Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Jeremías, Capítulo 17, Versos 5 al 10 Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su esperanza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.